Los mirandinos disfrutaron de los atractivos de la Filbén Capítulo Miranda que se realiza en la sede del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. El gobernador Héctor Rodríguez recorrió los espacios y destacó que el evento literario se suma al debate nacional entre los venezolanos. A estos espacios también asistió el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a quien acompañó al gobernador de esta entidad Héctor Rodríguez a la inauguración de esta decimocuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela y quien detalló o ofreció diversos anuncios en materia cultural. Escuchemos. Tenemos buenas noticias. Este año debe ser discutido y Dios mediante aprobado el expediente de la tradición venezolana conocida como la Palma Bendita, que aquí en este municipio Chacao se identifica con los palmeros de Chacao y en el estado Nueva Esparta con los palmeros asuntinos de la Asunción. Y Dios mediante debe ser aprobado este expediente para que sea reconocido por la UNESCO en la lista de buenas prácticas en la preservación de una manifestación cultural venezolana. Y este mismo año, antes de que termine la campanada número 12, del 31 de diciembre, estaremos consignando el expediente de los tambores de San Juan Bautista, del culto San Juan Bautista para que sea declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Villegas también anunció la fecha y el lugar donde se desarrollará la decimoquinta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y los invito, las invito a la decimoquinta Feria Internacional del Libro de Venezuela que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en el casco, perdón, de noviembre, del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas. Allí nos veremos, compatriotas, defendiendo el derecho a la lectura porque nosotros defendemos la vida y leer es vida. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, su capítulo Miranda, rendirá homenaje a escritores como Juan Pablo Sojo, Carmen Manarino y Ana Enriqueta Terán. La agenda contempla exposiciones, conversatorios y actividades para niños y adultos hasta este 26 de mayo. Es la información que tenemos desde estos espacios, desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, Francis Marpa Infante, La Noticia.